Con cartitas y palabras Se enamora una mujer Ya cuando se ven perdidas Nos echan a aborrecer Mi novia mandó una carta Tratándome de olvidar ¿Qué pensaba esa criatura? Que yo le había de rogar ¿Qué pensaba esa criatura? Que yo le había de rogar Mejor citas he tenido Y les he pagado más Música Nací para quererte con locura Pues tu cariño para mí es una fortuna Música Eres mi Dios Eres la luz De mi existencia Música Eres amor Que con su fe Me das la vida Música Eso lo sabes tú Así lo siento yo Eso lo sabe el mundo Así lo entiendo yo Eres la lluvia Música Que enverdece Que enverdece La llanura Música Eres amor Que con su fe Me das la vida Me das la vida Música 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 En medio de mis locos desvaríos Música Amaba una mujer idolatrada Música Le di mi amor Creyendo que me amaba Música Pero hice burla De mi pobre corazón Música A ti Por ser infiel Yo te perdono Música Y tú Que eres mujer Lo ignoras todo Música Si Dios te dio Un corazón de oro A mi me dio A mi me dio Un corazón Para sufrir Música 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 Cuando vendrás amor mío Me pregunto a diario Llorando en tu almohada Música Música Al ver tu campo vacío Música Donde duermes conmigo Abrazado en la cama Música Música Para que acabes tu frío Música 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 Cuando vendrás amor mío Le pregunto a diario A tu bello retrato Música 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 A llenar este vacío cuando vendrás Cuando vendrás amor mío a quitarme las penas y a ocupar tu lugar La cruz de madera de la más corriente Eso es lo que pido cuando yo me muera Yo no quiero lujos ni mesas de adobes No quiero una caja que valga millones Lo único que quiero es que canten canciones Que sea una gran fiesta la muerte de un pobre Yo no quiero llantos, yo no quiero penas No quiero tristezas, yo no quiero nada Lo único que quiero es allá en mi velorio Una serenata por la madrugada El amor de nosotros es más grande que el cielo Es más grande que todo, es más grande que el mundo El amor de nosotros que el mar es más profundo Yo lo quiero por puro, yo lo quiero por bello El amor de nosotros, yo muy dentro lo llevo Por ser tierno y sincero, yo no quiero perderlo Si acaso encuentro el destino de mi vida que apartara Que venga la muerte y que me lleve De este mundo sin ti no quiero nada Música 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 ¿Quién dice que ando llorando? Música ¿Quién dice que ando gritando que me muero por tu amor? Música Si sabes que ando tomando Música Música Tan solo ando navegando entre copas de rico Música Si yo ni siquiera me acuerdo de ti Pa' que andas contando que ya te perdí Música Música Mejor haz de cuenta que fuimos los dos Dos hojas y un árbol que el viento arrastró Música 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 No me calienta ni el sol Yo sé que me está llevando Música 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 Óyeme bien corazón Pa' que tanto sufre y sufre Música Música Si el sol siendo el astro rey Lo tapa una triste nube Dime infeliz corazón Música Que orgullo es el que te sube Música Música Dios mío dime por qué Yo he de sufrir Día tras día Música Si soy tu hijo señor Tengo también Tengo también Derecho a la vida Música 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 Soy el más deliciado del mundo y la culpa la tiene este vicio me dejó la mujer que tenía, ahora pierdo también a mi hijo él jamás supo lo que era un padre, porque yo andaba siempre borracho él pidiendo en la calle limosna, para que yo siguiera tomando una noche lloviosa de invierno, llegó el pobre hasta donde yo estaba y me dijo perdón papacito, ahora si que no me dieron nada tengo hambre también mucho frío, por favor hoy no me digas nada pero yo ciego de tanta ira, le golpeé hasta casi matarlo y le dije te vas a la calle, ya no pienso seguirte aguantando ya no tienes ni casa ni padre, si no traes para seguir tomando aún se acuerda de mí aún me tiene cariño una carta recibí donde reclama mi olvido aún se acuerda de mí pero que noble querer yo no merezco su amor, merezco más su rencor y aún se acuerda de mí le niego ahora de toditos mis agravios de la desdicha que yo siempre le he causado aún se acuerda de mí pero que noble querer yo no merezco su amor, merezco más su rencor y aún se acuerda de mí y aún se acuerda de mí para los trompos son las cuerdas sé que me mando llamar para liquidarle unas cuentas usted paga por matar y yo le cobro las deudas me estorba me estorba Liborio Cano y también José Perales uno lo encuentras en Bravo el otro vive en Linares de ahí te vas a hacer algo a matar a Carrizales los quiere a la luz del día o con mucha discreción será como usted lo diga si prefiere la traición siendo una suma crecida no importa la situación no pertenezco al mundo donde vives lo sé y eso me causa gran tristeza tú vives incrustada en la fortuna yo vivo encadenado a mi pobreza pondré mi corazón bajo mil llaves para que ya no puedas lastimarlo si quieres divertirte ve a la feria ahí podrás comprar hasta milagro tú miras el amor según su monto le niegas el valor a las pasiones prendido a una esperanza estoy viviendo tú vives destrozando corazones árboles 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 de la barranca porque no han enverdecido es que no los han regado con agua de río florido me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar nunca en la guerra de angia o de y de que no en la guerra de angia Algo te pasa, pero ya no eres la misma De un tiempo acá yo te he notado diferente No se equivoca el corazón cuando presiente Que sin motivos se le deja de querer Por eso quiero sin rodeos hablar contigo Y sin temor me digas que es lo que te pasa Si mi presencia ya no te es indispensable Que en un segundo de tu vida yo me voy Abriéntame Si es que ya en tu vida yo no valgo nada Si de mi cariño estás decepcionada Ya no tiene caso para que fingir Abriéntame Eso es preferible A seguir mintiendo Sácame esta duda Que me está comiendo Porque ya con ella No puedo vivir Música Busca otro amor Música Que te quiera más que yo Música Que te ame mucho Música Y te adoro y hasta la muerte Pídele adiós Música Que te tome buena suerte Música Y no te encuentres a un borracho como yo Música Pídele adiós Música Que te cases con un rico Música No te castigue Música Música Y te cases con un pobre Música Pídele adiós Música Que no te salga de cobre Música Y no te encuentres a un borracho como yo Música Música Como yo Música Música Hoy no te vayas Amémonos Amémonos sin límite de tiempo Música No dejes que esta noche muera Música Por favor Música Inventa un mundo nuevo Música Música Hoy no te vayas Música 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 Que la mañana llegue Intentemos que el tiempo se detuvo Olvidemos que un mundo existe afuera Disfrutemos los dos cada segundo Apartamento tres Donde mi vida sufrió tormento Recuerdo aquel ayer Que no borro mi pensamiento Apartamento tres Que fue testigo de mi luna de miel Pero el destino cruel Hizo que todo no pudiera ser Apartamento tres Si un cataclismo te derrumbara Me riera del ayer Con tal que todo ahí borrara Apartamento tres Y esa maldita Que traicionera Confió en la candela Que te destruya Apartamento tres Música Aguanta corazón No seas cobarde Si te tienes que ausentar Que sea por Dios No olvides que por lejos Que te vayas No sufres solo tú Sino los dos Música Yo sé que te pegaron Y muy fuerte Yo sé que es muy profundo Tu dolor Quien te manda Querer profundamente Ahora pagas El precio del amor Si te aguantas Como yo te lo he pedido Y que nunca La dejes de adorar Te prometo Que ya nunca la dejamos Donde quiera Que de irla Y de llevar Música 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 Música